Un momento de la eliminatoria para el hombre de Guadalajara, Joe Líder, acostumbrado a las grandes, grandes luchas, y es todo, puede ser aquí el final para Daga. Llega la cuenta en dos, se levanta Daga, parecía ser definitivo ese contacto en la cabeza, Líder seguramente preguntándose qué es lo que necesita hacer para vencer a Daga, que a todos los castigos ha tenido una respuesta. No se puede desesperar en este momento Líder, debe de seguir atacando, sin permitir respiro, para el perro del mal, que poco a poco está recuperando energía. Este brazo a la cabeza, la patada en el pecho, y ahora responde con una patada también con mucha potencia, puede llegar con el otro contacto, falla con el lazo, ambos se contactan con ese doble lazo al cuello, y han quedado sobre la lona. ¡Qué duelo mano a mano el que estamos viendo entre estos dos luchadores! La pena es que cualquiera de estos dos estará quedando fuera. Imagínate el nivel que vamos a ver en la final, donde ya está calificado Fénix. Una final que será de manera de cuadrangular, como es toda la mecánica de esta eliminatoria por el título fusión. Sobre las hogas está Daga, va a tratar de terminar de una vez por todas con Joe Líder, está ascendiendo a la tercera cuerda. ¡Daga, pero ya se recupera Joe Líder! Y aparece en el camino para permitirle ese ascenso a Daga. ¡Pues Líder en el estilo! ¡Le gustan las contiendas! ¡Patada la cabeza! No tenía como defenderse de ese contacto a la cabeza para Daga. Ahora están ascendiendo, buscando Joe Líder desde la segunda cuerda, y lo tiene listo para el superflex. Y el que va a caer es Daga, eso es lo que señala. Pero se aferra a la tercera cuerda, busca con esos contactos, pero sigue aferrado en ese tercer esquinero. Golpe sobre las costillas, el impacto que le están dando en el esquinero, y listo para lanzarse desde todo lo alto. ¡Listo Daga para castigar! ¡Super Camerian Destroyer! ¡Y así, Pokebar fuera a Joe Líder! ¡Qué contacto le da de la cabeza! ¡Daga es el segundo finalista por el campeonato triple a fusión! ¡Qué manera de castigar a Joe Líder! ¡Si usted, si usted quería lucha! ¡Aquí, aquí está la lucha! ¡Daga sigue adelante! El más joven de los perros del mal, le mostró toda su capacidad, sobre todo, para destacar la resistencia que tiene al dolor, y a los castigos que bien aplicaron sus tres rivales. ¡El vencedor y segundo finalista en el campeonato triple a fusión, ¡Daga! Merecido el triunfo, sin duda, para Daga, que encontró la manera de administrarse de la mejor manera para llegar hasta el final. Poco a poco se fueron eliminando, sorpresivamente, psicosis, fue el primero que quedaba en el camino por la vía de la espalda plana, después de un tremendo impacto que lo llevaron desde la esquina, después aprovechó con un poco de velocidad Joe Líder para amarrarlo bien contra la lona y dejarlo eliminado. Pues el primero fuera era psicosis, y de ahí las sorpresas que iban a venir en el camino, porque iban a aprovechar para castigar a Jack Evans. ¿De qué forma iba Daga a atraparlo para tener esa gori y la campana, combinándolas muy bien sobre Daga? Ya muy lastimado, no iba a poder continuar Jack Evans. Era muy difícil, hizo un gran trabajo Daga, intentó hacer una grande, tratar de rendir a los dos de manera simultánea, pero le ganó el tonelaje, Joe Líder ha quedado muy golpeado, en este momento planchó a Jack Evans, y bueno, también Evans quedó fuera de combate y daba paso para el gran mano a mano espectacular que se define desde la esquina. Con este Canadian Destroyer, súper Canadian Destroyer de Daga, Líder estaría quedando eliminado y sería el primer finalista, y van a sacar a Joe Líder en camilla, ya lo han inmovilizado del cuello después del fuerte castigo que se ha llevado, va a salir en camilla Joe Líder. Daga celebra en el escenario, se retira allá a los vestidores, y bueno, Joe Líder tendrá que salir en camilla, directo a los servicios médicos, para cerciorarse de su condición, de su estado de salud, en lo que fue una espectacular batalla, eliminatoria, camino al campeonato fusión. Se retira Líder, peleando como un guerrero, como lo es. Y esto apenas ha sido el principio de este programa en Triple A Fusión. Bueno, de las hermanas Apache, adelante Bernardo, estás con Fabi y con Mari, previo a lo que será nuestra primera lucha, y parece que este puede ser un relevo increíble. Adelante Bernardo. Así es, José Manuel, hoy en Triple A Fusión, un polémico relevo, porque las Apache vuelven a ser esquina, para enfrentarse a Sexy Star, y a Taya Valkyrie. Yo estoy con las dos hermanas Apache, Fabi y Mari, y bueno, Mari, polémica decisión de la Triple A, programarte con tu hermana, a pesar de los problemas que han tenido, ¿piensas hacer buen equipo hoy con tu hermana? Mira, te voy a decir una cosa, María Apache es una luchadora completa, y soy muy profesional, y la gente va a ver lucha arriba de un ring, pero yo hacer equipo con Fabi, jamás, jamás. Bueno, son las palabras de Mari, no quiere hacer equipo contigo, Fabi, ¿qué opinión te merece? No, pues yo soy muy profesional, la verdad, si no quiere hacer equipo conmigo, pues entonces para que sube, la verdad, prefiero subir yo sola, no sé cómo pueda reaccionar ahí arriba, pues yo ahorita tengo mi mente en otra cosa, la verdad, ahorita lo de Mari, pues no me importa, yo vengo a trabajar aquí, a demostrar quién es Fabi Apache. Bueno, son las palabras de Fabi Apache, vamos a ver una gran batalla, aquí sin duda en Triple A Fusión. Así que ya escuchamos, y veremos qué es lo que pasa con las hermanas Apache, que parece no harán equipo, pero enfrente tienen a dos rivales, muy complicadas, porque en nuestro primer evento, al regresar de la pausa, Fabi y Mari Apache tendrán que hacer equipo, para medirse ante Sexy Star, y la canadiense Taya Valkyrie. Regresamos con este evento, esto es Triple A Fusión, en TBC Deportes. Cochino, Cochino, ¡Fusión, testigo, la canadiense Tierra, la canadiense Tierra, la canadiense Tierra, la Canadiense Tierra, autodenominada como, la Abuela Loca, como parte, de los perros del mal, Como recibe el Distrito Federal a esta canadiense que se ha convertido en estrella de la lucha libre femenil, con ustedes, Taya Valkyrie. ¡Reina de reinas! Solamente ese título es para continuar con el brazón que le ha quedado a la única, a la auténtica reina de reinas de triple A, con ustedes, Sexy Stars. ¡Reina de reinas! Hace unos años, esta sería una alianza muy poderosa. Hoy, los caminos las han llevado en esquinas contrarias, pero vuelven a ser equipo aquí. Presentando a la campeona de parejas mixtas triple A, Mari Apache. Y como recibe el Deportivo Reynosa, a Fabi Apache. Señoras y señores, reciban a la autoridad en esta contienda, con ustedes, Raúl El Copete Salazar. ¡Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! Aquí es donde estamos, comenzando con las emociones de triple A Fusión. ¡Estupendo! Ven a estas estrellas de la triple A, en el cuadrilátero del Deportivo Reynosa, con este programa estupendo, triple A Fusión. Y por supuesto, la gran incógnita, sí, Mari Apache podrá ser equipo con Fabi. Ya escuchamos sus palabras, Mari no quiere saber nada de su hermana. Pero bueno, como profesionales están cumpliendo y están en la misma esquina buscando la victoria. Pues parece que ya la primera es Sexy Star, que le ofrece la mano a Mari para iniciar con esta contienda. Ahí está Sexy Star, en el cuadrilátero y como profesionales las dos monarcas femeniles que hay en este momento en triple A. Y buscando ese castigo, presionando fuerte sobre el brazo derecho, arrancando con esa doble palanca al brazo. Combinación con la escuadra. Ahora, el enganche para dejar sobre la lona Sexy Star inicia bien con el dominio. Y ahora le dice en la propia esquina que se fije Fabi Apache cómo está dominando a su rival para ver si puede hacer lo mismo en contra de Taya Valkyrie. Sabemos muy bien cuál debe ser la opinión del maestro de maestros, el Apache, hoy acerca de esta batalla. Él está, sigue enojado con Fabi. Así que seguramente estará apoyando a través de la televisión a Mari Apache para que logre la victoria contra Sexy Star y Taya Valkyrie. Que hoy pueden hacer un equipo muy interesante, aprovechando las diferencias que tienen las Apache en la otra esquina. Ya tuvieron la oportunidad de presentarse, Sexy Star, Taya Valkyrie y Jennifer Blake. Hicieron un buen equipo.